Hace años igual que no juego Dragon Ball Hace años que no juego Dragon Ball Budokai Tenkaichi, o sea que no lo juego posta quiero decir Así que no, no prometo No me acuerdo como era cada personaje, pero voy a usar En base a mi memoria, que opinen ustedes A ver, vamos a ver, este Goku Este Goku cual era Ah, pero acá faltan un montón de cosas igual, eh Ah no, están acá, están acá No dije nada, este Goku fue el Goku De, que se enfrenta a Vegeta, no, si creo que es este, a ver Casi imposible, muy jodido, jodido Difícil, dificilillo Tiene algo, algunos ataques Intensantes, pero no muy fuertes, complet Amigo, re específico Te pueden tocar un poco las pelotas Pero bastante ganado Mister Satan, adiós Bueno, vamos a hacerlo así, ya fue Se escucha la música, no, para Que esté acompañando, yo no lo jugué desde hace 5 años Mira, yo me lo descargué El Budokai Tenkaichi 4, o sea el Budokai Tenkaichi 3 Pero con mods, me lo descargué y lo jugué en computadora Jugarlo en computadora es un asco Pero lo jugué y lo probé un toque Habré jugado en total 10 partidas 15 a lo sumo Y no lo jugué más Así que no cuento como que haya jugado el juego La verdad Goku, este Goku Voy a dejar ahí Porque no, la verdad que No lo recuerdo que sea la gran cosa Sí Este Goku, claro Esto está un poco más del ordenado Esto tendría que ir acá, digamos Ahí va Este es el Goku de la saga de U Este Goku me acuerdo, me encantaba Lo voy a dejar en jodido Al igual que este Este Goku me encantaba No sé si era fuerte Pero yo lo estoy haciendo en base a mi gusto Y en base a mi memoria Vayan diciéndome Dónde dejarían ustedes a este Goku Este Goku Super Saiyan 3 Lo voy a dejar acá Porque no me gustaba mucho Y me encantaba usar a Goku Super Saiyan 2 ¿Por qué no me pregunten? La verdad Chao, me voy a comer ¿En quién se volvió? No hay mosquitos TikToker, muchas gracias por pasarte Vegito Vegito era Era No sé si casi imposible Pero era jodido Era muy jodido Y más Cuando te enfrentás Igual que Gogeta Y más Cuando te enfrentás a él Cuando Goku y Vegeta Se fusionaban Tipo Cuando en la misma partida Te fusionabas Que Vegito tenía la vida Casi llena Boludo Estaba rotísimo Dejate de joder Ese es el Goku Finn Claro, este es el Goku Finn Me encantaba jugar con este Goku La verdad Y este es el Goku A ver si lo encuentro Acá Este es el Goku de Namek El Goku este me acuerdo que me gustaba A mí me gustaba Los dos Los dos Goku me gustaban un montón ¿Dónde lo pondrían ustedes a este Goku? Todos sabemos que el más roto Es Gogeta Super Saiyan 4 Sí Eso mismo Tiene que estar acá igual Gogeta ¿No? ¿Dónde está? ¿Dónde está Gogeta? ¿No me puse a Gogeta? No Me va a agarrar las piñas, eh Acá está Vegeta Acá está Gogeta Acá está Gogeta Gogeta Super Saiyan 4 Era una locura Era una locura En lo roto que estaba este personaje La verdad, eh En lo roto que estaba el personaje No tiene sentido Eh Eh, 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 eh A mí me encanta A ver Os voy a dejar estos acá No, este lo voy a dejar acá ¿Por qué? Porque a Vegeta en Super Saiyan 4 Nunca me gustó Las habilidades de Goku en Super Saiyan 4 Eran buenísimas El Kamehameha por 10 Lástima que era medio lento Pero estaba rotísimo, boludo Estaba rotísimo Che, los de TikTok Vayan dejando su like, boludo Que dale que tenemos 7000 likes Quiero llegar a más todavía Y los de YouTube Obvio que también tienen que ir dejando su like Obviamente Gohan 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 Ya Arriba o abajo Díganme Porque no tengo ni idea Si Porque no me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Bupequeño Bupequeño estaba rotísimo Este Vegeta Este Vegeta Me encantaba Dejame acá Este Vegeta Era buenardo Este Machine Vegeta Si bien es uno de mis personajes favoritos A nivel historia En el juego este No me gustaba para nada Porque su habilidad última Te bajaba toda la vida Te bajaba toda la vida O sea Y era medio complicado pegarle Porque tenía que estar Bien pegado del enemigo Era complicado Vegeta Super Saiyan Estaba roto Estaba rotísimo Eh Trunks Trunks niño Lo mismo que Goten No me gustaba para nada No me gustaba gente No me gustaba Este Goku No me gustaba Confiramos que todo el mundo Usaba este Goku Nomás por este Por Goku Super Saiyan 4 Nadie más utilizaba esto Por eso Prioridades para los de TikTok Me confundí Pensé que lo había puesto Para que lo miren todos Me tengo que acostumbrar Cuando tengo un segundo monitor Esto no va a pasar Mil disculpas Perdón Alexis Perdón Perdón Gohan del futuro Mamita Gohan del futuro No sé Pero a mí me encantaba Gohan del futuro No sé si es peor A capaz que lo juego Y digo que es personaje de mierda Pero mi recuerdo Es un personajazo A mí me encanta Me encantaba el Goku GT chiquito ¿Te gustaba? A mí nunca me gustó Boludo Jamás O sea Yo nada más lo usaba Para ir transformándome poco a poco Y llegar a Goku Super Saiyan 4 Porque Por el resto No me gustaba para nada Videl Videl Un Mr. Satan Total Y Mr. Satan Un Mr. Satan Amigo Literalmente El que jugaba con Mr. Satan Y podía ganar una pelea Era God Era God No se mostró No se mostró ¿Por qué no se mostró? No se mostró What the fuck Amigo Pero si no lo toqué En TikTok A ver TikTok Los de TikTok Lo vieron en el video Los de YouTube no ¿Por qué? Te juro que no toqué nada Para que no se viese No toqué nada Para que no se viese Les juro por Dios ¿Por qué se movió solo? Ahora después lo tengo que ver Porque les juro por Dios Que no toqué nada Producción Perdón Chinex Perdón Perdón Bueno Los de TikTok Al menos lo vieron Mil disculpas Mil disculpas No se que onda No se que onda Capaz que toqué algo Y no me di cuenta Bueno Gracias por los me gustas En el directo de TikTok Gente Muchas gracias Bueno Volvamos con el coso Oop me encantaba Oop me encantaba Las dos transformaciones Este lo voy a poner acá Pero esta transformación De Oop me encantaba La verdad Mashing Oop Solo es bueno En Dragon Ball Voodoo Katenkaichi 4 La verdad que no lo juego Con el con mods Mr. Satan es God Papu Mr. Satan es buenardo Mr. Satan es buenardo No mentira Mr. Satan es una poronga Pero si vos ganabas a alguien Con Mr. Satan Te consideraba un dios Yo jamás le pude ganar a nadie Con Mr. Satan Jamás Creo Que yo recuerdo al menos Jamás Creo que la pelea definitiva Era poner a Mr. Satan Contra Gawet en SuperSame 4 Y si ganabas eso Ya era para lavarte Ya mejor dinos Que te gusta más TikTok No amigo Perdón Les juro que no se Por qué me salía eso Perdón Perdón Ay Dios Pan no me gustaba A mi no me gustaba Pan Para nada El más roto Era el granjero El granjero El maestro Roshi Mira el maestro Roshi Es un personaje que me encanta Pero la verdad es que era No sabía No podías volar con el maestro Roshi Y eso la bajaba una banda Porque te debilitaba una banda Yashirobe lo mismo Es más Yashirobe lo voy a dejar acá Nail Me 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 Napa A ver A ver Los Osaru Los Osaru yo siempre pensé Que estaban rotísimos No sé ustedes Eran lentos boludo Pero cuando jugabas contra la máquina Te hacían mierda Fuera de joda Era increíble Obvio ¿De qué es la tier list? Personaje del Voodoo K Tenkaichi 3 Hermano Che se me acaba de apagar la computadora Con el chat de Youtube Así que ahora no los estoy leyendo No es por ningún tipo de preferencia Es porque estoy teniendo problemas técnicos Gente Es la primera vez que hablo O hago un Un directo tanto en TikTok Como en Youtube Así que van que tengan mi paciencia No me odien Bueno Eh Capitán Guiñu Ahí está Ahí se me acomodó Capitán Guiñu Capitán Guiñu Nye La fuerza especial A ver Este lo único bueno de Capitán Guiñu Era que te podías cambiar de cuerpo Y si lo usabas bien con cabeza Estaba rotísimo Estaba rotísimo Si lo usabas con cabeza Pero si no Era medio Medio muy pasable La verdad Eh She's Uy no She's Butter Personajes nefastos A mi nunca me gustó Sarbol Ni Dodoria menos Freezer era Freezer Este Freezer lo voy a poner acá Este Freezer también Este Freezer también Pero este Freezer Era bueno Estaba bueno Y este me diría que lo No Al revés Este así Y este así Ese es más o menos mi orden Ustedes que opinan con Freezer Me lo dice mejor o peor Ya pero Jamshel Debe estar en el nivel Gogeta Super Saiyan 4 Ahora vamos con Jamshel Meca Freezer nunca me gustó mucho Esto es una porquería 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 King Cold Lo voy a meter acá Porque la verdad es que No me acuerdo un carajo No me acuerdo si siquiera Algunas luces El Rey Vegeta Los Osaru Como dije A mi me parece Recuerdo como que estaban rotísimos Los Osaru La verdad Yo recuerdo que estaban rotísimos Pero capaz estoy equivocado Pero el Rey Vegeta No sé Acá No sé yo Cel Uh Cel A ver Acá tengo una polémica Un poco diferente Creo yo Vamos a ver Que opinan ustedes Cel En Koso Acá Pero este Cel Era jodidísimo Boludo Este Cel Tiene un ataque Que te agarraba Este Cel Te agarraba Y te Y te sacaba vida Y se la ponía a él Butter era re rápido Ah es verdad Butter era buenardo Lo puse ahí medio despectivo Lo voy a poner un poco más arriba Porque Butter era rapidísimo Usarlo Es verdad Amigo Este Cel Tiene una habilidad rotísima Que te agarraba Te succionaba la sangre Y se la ponía a él Y tenía más vida Estaba rotísimo La verdad Cel perfecto Lo voy a meter acá Y este Cel También lo voy a meter acá Era bueno Estaba bueno Cel Junior Yo tengo Acá Acá lo mismo Acá lo mismo A mi nunca me gustaron La forma en la que cargaban El Ki estos androides No me gustaba para nada Hola bro Hola Como Alan Sorane Muchas gracias por pasarte Por el directo bro Todo bien Butter estaba rotísimo Con el ataque 3 ¿Cuál era el ataque 3? Boludo Hace bien que no juego Dragon Ball World Katen Kaichi Con Butter 16 También lo mismo No me gustaba El que cargue en el Ki Automáticamente Pero para nada Para nada Majin Buu Este lo voy a meter acá Este acá No recuerdo que sea la gran cosa La verdad Este también Este lo voy a meter acá Pero por meter Porque la verdad es que no me acuerdo Que sea muy fuerte El que estaba rotísimo Kid Buu estaba rotísimo Acabo de llegar A 2000 visitas En un TikTok Muy bien Zap Muy bien Felicidades La verdad es que Kid Buu estaba rotísimo ¿Qué opinas de la historia del juego? La historia del juego estaba bien Me gustaba O sea Era literalmente Lo que es la historia de Dragon Ball 6 Estaba muy bien hecha La verdad Cell 1 y Cell 2 robaban vida Yo me acuerdo de Cell 2 Cell 1 también robaba vida No me acordaba de eso Babidi Babidi Nefasto Es que también acá lo voy a meter Dabura Dabura Bardock me encantaba Boludo Bardock me encantaba No, no, no Tiene sentido lo bueno que era Bardock Bardock la habilidad me encantaba A ver ¿Dónde lo meto? Lo voy a meter en dificilillo Tampoco la gran cosa Como dije Los Osaru me parecen que están rotísimos Todos Este personaje Astilla Tirándome Ahí Carlisle una porquería Doctor Willow también Este lo voy a meter acá por poner Este acá No hay chance Es que a ver Los Osaru no les pasaba Amigo yo me acuerdo que hacía un reto Conmigo mismo Era elegir Tampoco era la gran cosa el reto Vale Tampoco era la gran cosa Me elegía nada más A Gogeta Super Saiyan 4 Y me enfrentaba a 5 Osarus Y mi reto era ganar esa pelea De no sé 20 veces que lo habré jugado así Habré ganado 5 Yo me sentía re piebala Porque si a los Osaru estaban rotísimos Me elegía a Gogeta Más o menos Porque tenía más vida Y le mandaba Que se yo Los buses estaban rotísimos Todos Yo me acuerdo que este está rotísimo Lo resto me No me acuerdo mucho Slug Slug me Una poronga Lo voy a dejar acá Este acá Y este acá la verdad Porque no me acuerdo mucho Este chabón No me gustaban para nada Que cargue aquí solo Boludo para nada Broly Broly A ver Este Broly Si te lo enfrentabas contra la máquina Estaba rotísimo Pero si lo usabas vos Era nefasto Era nefasto Porque era re lento Boludo Este Broly La verdad que me gustaba mucho Lo voy a dejar en dificilillo Y a vos también Este Bojack Bojack estaba bueno Boludo Bojack estaba muy bueno Este Bojack Lo voy a dejar acá también Porque no hay mucha 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 chicha con Bojack Lo que no me gusta De todos los juegos de Dragon Ball Es que la historia Se centra en una sola cosa En contar la historia de Dragon Ball Eso es lo que me molesta un poco Justamente Dragon Ball Xenover Vino a cambiar la fórmula De todo eso amigo Y es como mucho más Y fue innovador Fue un boobar Si bien en Dragon Ball Xenover A mucha gente no le gusta Es algo diferente Al igual que Dragon Ball Fighters Pero el Dragon Ball Fighters Es más Para pelear O sea ya entienden Su modo super handy El Dragon Ball Fighter Pero el Dragon Ball Xenover Era bastante interesante A mi me gustaba mucho Yo me jugué el 1 Y me lo recontravisié Y ahora La semana que viene Solamente me jugué el 2 Yanenba era nefasto Pero este Yanenba Estaba rotísimo Ahí Pai Kuhan No me acuerdo absolutamente nada Tapion tampoco Este me acuerdo Que lo mismo que los Osaru Estaba rotísimo Baby Vegetta Lo voy a meter acá Metal Cooler God Metal Cooler Estaba bueno Yo no me acuerdo De la gran cosa Es que fue hace años Que jugué el Dragon Ball A este juego Hace años 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 luz Baby Vegetta Este Baby Vegetta Lo voy a meter acá Pero este me acuerdo Estaba rotísimo Y este bueno Ni se diga Los Osaru Era una perdición Para mi Cuando era chico Super 17 Rotísimo Sabes que si Sabes que Nunca Justamente a mi Mira Super 17 Va a tener un trato especial Porque nunca me gustó Jugarlo Super 17 Jamás Porque justamente Tiene la recarga De aquí automática Pero Cuando me enfrentaba Contra él Contra la máquina Boludo Te rompí el culo Te rompí el culo Dejate de joder Estaba rotísimo Este Me Cuatro estrellas Acá No Este no Este va acá Y este no Este lo voy a meter Casi que muy jodido No Este lo voy a meter acá Ahí va Porque me acuerdo Que este era difícil De pasar ¿Cuáles son las categorías De la tier list? Casi imposible Muy jodido Jodido Dificilillo Tiene algo de ataque interesante Pero no muy fuertes Te pueden tocar un poco Las pelotas Pero bastante ganables Mr. Sotan Esas son las categorías Tampoco Tampoco la gran cosa Pícora de Makun Me La verdad Este Acá Acá Sí Acá General Blue también Es que si bien Son personajes icónicos En Dragon Ball Eran nefastos Boludo En Dragon Ball O Katen Kaichi Este también No me gustaban Boludo No me gustaban Goku niño Tampoco me gustaba En los Saru Mira Este va a ser el único Saru Que no voy a meter acá Lo voy a meter De hecho lo voy a meter Acá Porque los Saru de Goku niño Era el peor Saru de todos Y se notaba Se notaba la diferencia Se notaba Vayan dejando su like Los de TikTok Y los de YouTube Para ir posicionándonos Y que aparezca más gente En el vivo Les parece Y les copa la idea Goku niño Tan Goku no Ah bueno Gohan Gohan y Milk Niña Eran nefastos Como para jugar Nam también Octavio no me gustaba Bueno Octavio Le voy a meter un poco más arriba No me gustaba Pero sé que era bastante Interesante de jugar Arale También Este Gohan Picoro La verdad Picoro no me gustaba jugarlo En Budokai Tenkaichi Picoro no me gustaba jugarlo En Budokai Tenkaichi Porque Cuando pegaba Estiraba los brazos Y no me gustaba para nada No me gustaba Lo voy a dejar acá Pero no me gustaba Pero no me gustaba Picoro Arale God Que el Omega Shenlong transformado Está rotísimo Su segundo ataque Lo puse Lo puse muy jodido Boludo ¿Dónde crees que lo meta? Acá arriba ¿Hasta la altura de esto? Porque yo no me acuerdo Arale está rotísima Sí está rotísima Tierry de personajes O peleas de Dragon Ball El de peleas de Dragon Ball Me llama la atención Vegeta Este Vegeta Lo voy a meter acá No Lo voy a meter en dificilillo No Sí Pero Este Vegeta Estaba potente Este Vegeta Los Osaru Me causaban asco Boludo De los rotos que estaban Igual era muy chiquito Capaz que yo era un banco de mierda Y no podía ganar un Osaru Pero me acuerdo que están rotísimos Krilin Nie Obvio papá ¿Dónde va a estar Yamcha? ¿Dónde va a estar Yamcha God? Dale gente Es obvio eso Trunks Trunks Acá Sí Trunks acá Súper seguin Me gustaba Lo voy a dejar acá No me parecía la gran cosa Trunks No Mentira Lo voy a meter acá Porque Trunks con la espada Estaba buenardo Trunks con la espada Estaba buenardo ¿En qué se jugaba ese juego? ¿Cómo? No vas a saber ¿En qué juego se jugaba El VoodooKate En Kaech Amigo Dale Por favor En la Play 2 En la Play 2 Se jugaba Ahí se jugaba En la Play 2 En cuero Con el ventilador Prendido al máximo Ahí con tu hermano Tu primo Con lo que sea Cagando tapilla Así se jugaba ese juego Boludo Así Bien valorado ese Trunks Sí Me acuerdo que estaba bastante roto El Trunks este Porque peleaba bastante piola Con la espada Este Gohan A ver Uy ¿Dónde lo dejé? ¿Dónde pija dejé a Gohan? Ay Perdí a Gohan Ay Lo perdí boludo Perdí a Gohan Perdí a Gohan Ahí terminó la música La vuelvo a poner Perdí a Gohan Perdí a Gohan Lo iba a poner acá Pero lo perdí ¿Dónde está boludo? Frejada Desapreció Gohan Súper saliendo A ver Este Gohan Bueno lo voy a poner El Gohan anterior También va acá Pero lo perdí Debe estar por acá Pero no lo veo Estoy en down Perdón Y este Gohan Este Gohan Este Gohan era una locura Boludo Este Gohan era una locura Lo roto que estaba Este Gohan Estaba Rotísimo Estaba rotísimo Picoro Este Picoro La misma historia Boludo O sea Me acuerdo que estiraba los brazos Capaz me estoy confundido Con el seno verde Pero me acuerdo que estiraba los brazos Y peleaba re feo Boludo No me gustaba Este Vegeta estaba buenísimo Este Vegeta me encantaba Este Vegeta Me encantaba Este más Uy la concha Toco el otro botón sin querer Acá termino Acá No Este Vegeta es más Lo voy a poner acá Me encantaba este Vegeta Perdón pero me encantaba Ten Shinhan Ten Shinhan es polémico Lo de Ten Shinhan Amigo En la Wii podía Ponías a hacer un Kamehameha Claro También se podía jugar este juego en la Wii Pero en la Wii No era la gran cosa La verdad O sea No sé Mentira Nunca lo jugué en la Wii Que se yo Pero yo porque yo tengo el recuerdo De la pedidosis Como no me lo saques de ahí Budokai Tenkaichi Ten Shinhan No hay que ver Que digo Ten Shinhan Ten Shinhan es medio Es complicado de explicar Porque Ten Shinhan Está bueno Pero su ulti Era muy jodida Porque te sacaba vida Pero a la vez Le sacaba una vida increíble Al rival O sea capaz que Te elegías a Ten Shinhan Y te enfrentabas a Gogeta Y sacrificabas un personaje Me Para derrotar a uno rotísimo Así que lo voy a dejar en jodido Nada más por su ulti ¿Qué es mejor? ¿El Budokai Tenkaichi 3 o el 4? El 4 no existe El Budokai Tenkaichi 4 Es el Budokai Tenkaichi 3 Pero con mods Charles Tirando Lo voy a dejar acá Y este Trunks ¿Dónde metemos este Trunks? ¿Qué dices? Si en la Wii Haces los ataques Como movimientos De los controles Ah no No sé No tengo ni idea No tengo ni idea Nunca juego en la Wii Al Budokai Tenkaichi Trunks 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 Este Trunks Este Trunks Era nefasto Era lentísimo No lo voy a dejar acá Era muy lento Muy lento ¿Y cuál es mejor? Y amigo Es lo mismo O sea A ver El Budokai Tenkaichi 4 Lo que tiene es Muchos más personajes Muchos más boludeces Así que Hoy en día Si querés jugártelo Y querés jugarte Con Goku Ultra Instinto Descargarte el Budokai Tenkaichi 4 Porque es El mismo sistema De peleas Que el Budokai Tenkaichi 3 Pero justamente Con nuevos personajes Y algunas nuevas técnicas Así que capaz que Te conviene Descargarte el Budokai Tenkaichi 4 Y estos dos Trunks Me parecían que estaban Al mismo nivel Así que los voy a dejar En dificilillo Porque a mi me gustaba usarlos A mi me gustaba ¿Están todos los personajes? Siento que faltan algunos O están casi O al menos están la mayoría ¿No?